esto me han pasado un capítulo de solo leveling el cual no entiendo es o sea 181.5 vale no pude dejar links porque mierdas vale pero buscadlo o sea traducción un pequeño spoiler volvemos a ver a si shion jing wu protagonista en la escuela mediana estudiante en otra dimensión y la historia que vino antes de jing wu en la escuela en el colegio la devastadora reunión con wo shi zeol que creo que es el presidente en la nueva cohesión que va a pasar en su anterior vida y la batalla por la arma de las sombras que nunca acaba aparte la historia de estos dos que se apoyan en enero de 2023 o sea este mes la secuela de su leveling o sea el final no me gustó ya lo dije en su día el final de su leveling es una mierda o sea no jode la obra no jode para nada la obra pero si que es un final muy apresurado o sea no es un final malo por ser malo sino que es y es como ya literalmente hola esta es la para recitar el valor de inicio ya gana el malo o sea el malo viola al prota y mágicamente de repente reset siguiente capítulo le he ganado ni en dragon ball hicieron eso hijos de puta uuuh que final más toca pelotas tío eh pero van a hacer secuela pero no tengo ni puta eso parece quizá esto es un yo que se me han pasado un troleo eh yo que se pero bueno pues noticia eh ya me contaréis por aquí me han dicho que técnicamente en la novela hay un capítulo extra donde eh follan estos dos y tienen un hijo ¿no? eh que es como el final final pero que esto no parece un capítulo sino que parece que van a seguir que es como un ¿por qué? no entiendo por qué hacer una secuela si ha acabado el anime quizá porque van a hacer el anime quizá porque van a hacer un anime o porque van a sacar algún juego no sé hay que exprimir a ver no sé por a ver siendo sincero no sé quién coño veía esto por la historia la historia de solo leveling es un poco o sea es por el dibujo y las peleas si me dan más de eso yo estoy contento eh dale like ok ok